Alexis Sánchez hoy estuvo a punto de imitar su propio gol, que convirtió a mitad de semana jugando por el Barcelona. Victoria del equipo catalán 5 a 0 de local frente al Levante, fecha 15 de España. Fábregas a los 4 minutos para el conjunto de Guardiola. Repite, Fábregas en el minuto 33. Está puntero el Real Madrid, segundo está el Barcelona, que tiene una campaña de local. Está invicto, pero además no ha recibido goles en contra. 37 goles a favor y 0 en contra jugando como local. Un canterano, Isaac Cuenca, en el 3 a 0, siempre en el primer tiempo. En el segundo lapso, Messi, uno de los pichichis de la liga, supera al uruguayo Gustavo Mulúa. Y el último en el minuto 61 va a correr por cuenta de Alexis Sánchez, porque les digo que casi lo pudo imitar. Fíjense, ahí a la izquierda, ahí se va metiendo en el área, Alexis Sánchez engancha. La pita rebota en las patas de un rival, es muy parecido, es un bello gol. Y es el cuarto de Alexis Sánchez en la liga jugando para el Barcelona, pasando por un estado de gracia. Como se dice, cuando los jugadores ya comienzan a convertir en fechas sucesivas. Bueno, lo de Alexis Sánchez. ¡Gracias!